La única manera de acercar el emprendimiento y la innovación es a través de edades tempranas. Pero ellos son los que van a construir un país más adelante. Yo creo que es algo que se va aprendiendo con la vida. De que todos tenemos algo de emprendedores. Más que hacerlo desde los libros, hay que hacerlo desde la práctica. Me dedico acá en el Instituto Politécnico Santa Cruz a trabajar como docente en la especialidad de mecánica automotriz y electrónica. Acá llevo aproximadamente nueve años en este colegio. La verdad que ha sido una experiencia bastante enriquecedora de saber enseñar al alumno. Siempre me gustó ese bichito de poder aprender y socializar todo lo que van aprendiendo en los estudios superiores. A llevarlo a la práctica de los alumnos. No, yo diría que de un porcentaje de unos 40 alumnos, un 5 o 10% menos tienen como la noción de poder ser un emprendedor. Yo diría que ellos con unos 3 o 4 juegos de llaves pueden ser unos mil empresarios partiendo por el auto de la casa. Luego, a la vez, adquirir clientela como amigo, familiar, más cercano. Lo más importante yo creo que en un emprendimiento es que nos guste hacer lo que estamos haciendo. Porque aunque nos vaya bien, tengamos buenas lucas. Si no nos gusta, puede que nos vaya bien, pero nos vamos a sentir bien realizados en lo que estamos ejecutando en la puesta en marcha. Porque eso creo que aunque uno vaya trasnoche, desvelo, si nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, nos vamos a sentir bien realizados. Pero este curso que dice el diseñador digital es como bien transversal. Y habla de emprendimiento también, de cómo uno puede ser un pequeño o mini empresario. Bueno, el primer día partimos acá con una charla en el Salón Azul de un profesor de la Universidad Antofacasta. Donde que era el emprendimiento. Y él nos hablaba de que sean los sueños que sean, deben ser ejecutados. Bueno, lo que me dejó bastante marcando fue lo que habló don Francisco Ulloa en la Universidad de Los Andes. Que las cosas se hacen desde el momento de hoy. No lo podría haber hecho ayer o tal vez lo parta mañana, sino que, como se dice aquí, right now, ahora ya. Fue una experiencia bastante enriquecedora lo que fue este diseñador digital que era enfocado al emprendimiento, tanto social como económico. Partí con un pequeño terreno, haciendo un sembradío pequeño de 300 metros de maíz. Y después la escuela ahora es casi media hectárea más o menos y hay árboles de bosque más o menos que se pueden forestar, eucaliptos. Y ahí tengo aproximadamente como, ahora, como cuatro mil matas de maíz que se van a cosechar. Y eso ha sido más que nada, eso me dio para pagar parte de la inversión de mi casa, cerrar mi terreno y comprar mis propias herramientas de uso personal. Y el día de mañana prestar servicios, tanto agrícolas como también maquinaria de movimiento de tierra que pueden servir como capital de mi emprendimiento. Y tener mi razón social, transporte y maquinaria, este más mella y movimiento de áridos y a sociedad anónima. Este era un terreno donde aquí estábamos, antes de Tocalisto, era un verdadero pasos. Y yo cuando partí, partí con recién 60 árboles. Y ahora tenemos estos 280 matas de maíz que están acá. Partió de a poco y ahora está ese mini emprendimiento, al igual como está en la huerta acá del terreno. No había nada y se empezó a sembrar y con la primera siembra se apagó todo lo que es el cerco, que son aproximadamente casi 600 metros lineales de reja. Un emprendedor se sigue a ser algo innovador. Y proyectarse el día de mañana de ser uno mi propio jefe, me provoca más sacrificio porque si uno no produce, como se dice ahí, no come. Exige más compromiso. Pero es un desafío para uno mismo que el día de mañana va a dar gracia. Y los jóvenes, hoy en día tienen muchas posibilidades de emprender, pero está en ellos de darle el cambio en el chip y mejorar su proyección de vida laboral y futuro. ¡Gracias!